Jimena Varón huele en el aire que Luca, el novio de Julieta Pollo, le fue infiel en estos meses de encierro que lleva la modelo en la casa de gran hermano. Para la cantante, el muchacho se está portando mal, y ella no se lo merece. Varón estuvo atenta a todo el reality y comentó en sus redes sociales todo lo que fue sucediendo desde el inicio. Pero además puede opinar sobre estas situaciones de la vida sentimental porque ella misma los vivió en carne propia. De esas vivencias nació cantante muy viral entre las mujeres, J Mena, cuyos temas son una fuerte reivindicación de las chicas y un himno en la lucha contra el macho que todo lo decide y todo lo puede mandando a un segundo o tercer o cuarto plano a las opiniones, los deseos, los sentimientos, los ingresos y los sueños de sus compañeras. Como medio país, Jimena vio el reencuentro de Julieta con los suyos que forma parte del extraño experimento de GH de romper el aislamiento de los participantes cuando, precisamente, uno de los factores principales del programa es que los jugadores no tengan contacto alguno con el mundo exterior. A Jimena no le cerraron mucho algunas cuestiones, se ve, y lo expresó en sus cuentas digitales. En realidad, le pasó lo mismo que a mucha gente. Creyó que algunas actitudes del pibe eran un poco forzadas mientras ella era todo corazón y entrega total. La cantante escribió mal Juli, parece que mal se está portando y vos no te lo mereces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!